Música Con el cuerpo ensangrentado Paredido de una pierna El corcel salió volando Calompeando arriba la vuelta Lo agarraron a balazos Pero el animal en viento entra Música La muerte andaba caballillo Pero no se dieron cuenta Cuantos minutos esperaron El corcel cobró la deuda Lastima que los balazos Lo llevaron a la mesa Lastima que los balazos Lo llevaron a la mesa Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!